Andrea Legarreta se cree más que Paulina Rubio y asegura que Erick Rubin nunca la pelará otra vez. Hace unos días las redes sociales enloquecieron con el rumor de que Erick Rubin y Paulina Rubio estaban reviviendo el pasado, todo porque ambos compartieron fotografías juntos en Miami, lo cual no pasó desapercibido, pero Andrea Legarreta fue la primera en salir a desmentir cualquier romance dejando claro que su ex jamás volvería a caer con la chica dorada. En un encuentro reciente con la prensa, Legarreta afirmó que Erick y Paulina estuvieron juntos solo por cuestiones laborales, pues especula que Rubio podría unirse al próximo reencuentro de Timbiriche. Sin perder el tiempo, la conductora subrayó que aunque algunos lo quieran ver como una señal de reconciliación amorosa, ella sabe que entre Rubin y Paulina solo hay amistad y negocios. Para Andrea, la idea de una reconciliación entre Erick y Paulina es tan absurda que ni aunque la propia intérprete de Mio decidiera mantenerlo, Rubin caería en sus redes, pues parece que a Andrea le divierte ver cómo la gente se imagina que alguien podría reemplazarla en el corazón de Rubin, algo que dejó en claro con su tono contundente y un tanto altanero ante los medios. Por si fuera poco, la conductora del programa hoy mostró su fastidio por tener que desmentir rumores cada vez que Rubin es visto con otra mujer, asegurando que está harta, y argumentó que ya está cansada de los chismes y las especulaciones sin fundamento que surgen cada vez que su ex hace un movimiento, pues en su opinión todo este drama mediático no tiene ni pies ni cabeza. Según Legarreta, la reunión en Miami se trató de asuntos meramente profesionales, ya que la banda Timbiriche ha considerado la posibilidad de que Paulina Rubio se una a la gira del reencuentro. Además, Andrea no perdió la oportunidad de recalcar que esta fue una reunión de hermanos, resaltando la relación fraternal que siempre ha existido entre Erick y Paulina. Las redes sociales, claro, no tardaron en responder a las declaraciones de Andrea, ya que muchos usuarios la acusaron de marcar su territorio cada vez que Erick es relacionado con otra famosa. Y es que según varios comentarios, parece que Legarreta todavía no puede soltar del todo a su ex marido, pues cada vez que surge un nuevo nombre, ella se apresura a poner las cosas en claro. De hecho, la actitud de Legarreta al respecto ha llevado a varios a preguntarse si realmente superó su relación con Erick, o si bien en el fondo sigue sintiendo que es de su propiedad, por lo que algunos incluso señalaron que esta no es la primera vez que Andrea descalifica o subestima a cualquier mujer con la que se relacione con el intérprete de princesa tibetana, dejando en claro que no está lista para que otra ocupe su lugar. Pero Legarreta, firme como siempre, no se dejó intimidar por los rumores y aseguró que no tiene nada que temer, pues según sus palabras, ella y Erick terminaron en buenos términos y siempre han estado seguros de la relación que tuvieron. Sin embargo, cada comentario deja ver que Andrea no estaría nada cómoda viendo a Rubín con otra, y menos si se trata de alguien tan mediático como lo es Paulina. Recordemos que Andrea y Erick supuestamente terminaron por amor, aunque cada vez que se menciona una posible relación de Rubín, Legarreta no puede evitar salir al paso para aclarar los rumores, y en esta ocasión al ver el nombre de Paulina en el panorama, la conductora no dudó en ponerla en su lugar, dejando claro que aunque termine manteniéndolo, el cantante no volverá con ella. Al final, el comportamiento de Andrea Legarreta deja una estela de dudas sobre su verdadero nivel de superación respecto a su relación, ya que si bien es natural que su ex genere curiosidad, la insistencia de Andrea en desmentir cualquier chisme sobre Erick y otras mujeres suena más a una necesidad de mantenerse presente en su vida que a una muestra de madurez y superación. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.